Hola a todos bueno esta será una reproducción basada en mi primer día de clases en tercero de secundaria muajajajaja xd pero bueno primero chupenme un huevo después agarrenme la riata y griten mi nombre jajajajaja xd pero bueno continuemos. El día empezaba bien cuando de repente un puto fantasma de mierda salió de mi closet como a las 4 de la mañana yo no me asuste porque era mi amigo lechazo de semen chele pero minutos más tarde que escucho a la puta de mi perra lia cabeza de marmota décima tercera empujar la puerta de la entrada y no me dejaba dormir la culera hasta que le grite ya hija de tu putota perra y zorra madre judía de piel negra y dejo de hacer ruido a la hora y media que me levanta mi madre para ir a la escuela y me dice pendejo hijo de la puta verga de la santa maria virgen décima cuarta levantate que se te va a hacer bn puto tarde y te va a dejar la mierda combi del transporte y yo le dije si jefa ya voy y ya me lave y todo ese pedo y me subo al transporte verga pinche transporte masculero que las nalgas de polo polo hacia un puta maderal de frío y yo así de vale verga menos mal que traigo mi suéter con pelambre de oso xd ya más adelante que se suben dos morros pinches chaquetines reguetoneros de mierda y yo así de vale verga pero bueno ya que después llegué a la escuela entre como don verga si me encontré con mi tapón de mierda mi compa el sarok de mil pelotas alias el munsans y gilete de mierda agusanada con chorizo con papas y le dije que hay hijo de mil mierdas y me dice que pedo cabrón ya platicamos y en eso que nos dicen suban a sus putos salones hijos de la verga en dos patas y ya nos subimos y todo ese pedo y nos dice la subdirectora de la secundaria remix cara de rana a ver alumnos mezclaremos los grupos y yo y el sarok verga ojalá que nos toque juntos y paso lo menos esperado que nos separan al pendejo ese y a mi tsssss ni pedo ya me quedé en ese salón con gente que ni topaba y llegan cuatro compás que había conocido en primer año de sécula uva pedorra el guapo el lobito y el badacote y ya empezamos a hacer desmadre después nos toco la puta clase de química pinche profesor me cagaba del puto sueño a nos toco dos horas luego otra clase y otra más hasta que me toca matemáticas el pinche maestro más morro que nada tenía 23 años jajajaja y nos dice díganme su nombre y ya así pasaron todos y que el profe dice no salgan con chingaderas de que les gusta jostin vivere porque me los cojo aquí mismo xd y termino el maldito día y regúrese a mi casa y bueno eso fue mi primer día de clases espero les haya interesado no olviden suscribirse xdddd y más xdddd jajajajaja me chupan un guevo y me jalan la riata jajajajaja putas jajajaja